Estamos contando ahí a tres velocidades en el proceso de desescarga. Esta vuelta al colegio se produce, por tanto, en medio de un constante aumento de contagios en España. Hoy, según los datos que facilitan algunas comunidades, suman más de 3.000 nuevos casos. Cataluña supera un día más los 1.000 positivos y suma 24 fallecidos en sólo 24 horas. España es avanzadilla de la segunda ola de la COVID en la Unión Europea, según un informe del Hospital Trias y Pujol y la Politécnica de Cataluña. Los farmacéuticos quieren colaborar más. A las pruebas que ya realizan en las farmacías proponen ahora hacer test rápidos de coronavirus. Aseguran que ayudaría a aligerar el peso que soporta la atención primaria. Quiero decir que no vuelva a pasar nada de esto. O sea, que sirva de precedente lo que ha pasado y que tengan que hacer lo que sea para que no vuelva a pasar nunca más. Es Naya Sololuce, es la hija de Alberto, el operario que murió sepultado en el vertedero de Saldívar hoy hace siete meses. Aún no se ha localizado a Joaquín Beltrán, al otro trabajador que estaba con él. Familiares y vecinos piden que se aclare lo ocurrido. Esta tarde los chubascos serán fuertes en Cataluña. Seguirán a lo largo de la noche, madrugada y mucha atención mañana por la mañana con las tormentas en Baleares que serán fuertes. A lo largo de esta tarde seguiremos con nubes en el norte, algunas precipitaciones débiles en el resto del país. Sol y calor de verano. Pues la vuelta al cole es inminente y sigue preocupando. Este año más escalonada que nunca porque la mayoría de comunidades han repartido la incorporación de los alumnos según edades. Y a lo largo de varios días la mayoría empiezan esta próxima semana. Mañana Navarra continúa con las incorporaciones y empezó el viernes con los más pequeños. Y empiezan también en varios territorios como en Aragón. Ahí empiezan con infantil, los de primaria entran el martes, también lo hacen mañana en Cantabria, Comunidad Valenciana, País Vasco y La Rioja. El martes 8 empieza Madrid con infantil y los primeros cursos de primaria, los cursos superiores entrarán la semana siguiente. El miércoles lo harán los alumnos de Melilla, Castilla-La Mancha y los más pequeños de Castilla y León. El jueves los alumnos de primaria en Andalucía, los de infantil ya están desde el 1 de septiembre, Baleares, Extremadura, Galicia y Ceuta. Vamos ahora a la Comunidad Valenciana. Ahí empezamos el repaso a las comunidades que vuelven al cole mañana. Ferran Garrido. Así es, la Comunidad Valenciana vuelve al cole con este plan elaborado desde antes del verano y que prima sobre todo la seguridad en la vuelta a las aulas. Como decimos, elaborado aproximadamente desde principios del mes de junio, tiene previsto el arranque del curso a partir de mañana lunes de forma escalonada hasta el próximo viernes. Todas las medidas de seguridad previstas en los protocolos de seguridad e higiene están incluidas en el plan, así como la existencia de un coordinador COVID en cada centro y especial incidencia para tener cuidado y precaución en las clases de educación física. Además, está previsto la vuelta a las clases telemáticas en caso de que la situación lo hiciera necesario. Y hay un dato muy importante aquí en la Comunidad Valenciana. Y es que la Generalitat, la Consellería de Educación, ha contratado este año a 4.000 docentes más que en años anteriores. En Euskadi la vuelta al cole es de forma escalonada. Mañana lo hará el grueso del alumnado vasco, 280.000 niños distribuidos en infantil, primaria y primero y segundo de secundaria. También la Universidad Pública con 60.000 alumnos. Vuelta a las aulas con un estricto protocolo de seguridad, mascarilla obligatoria a partir de los seis años, distancia de metro y medio entre los alumnos y un responsable de referencia para todos los aspectos relacionados con la COVID-19. Con espacios amplios y grupos reducidos, así van a comenzar las clases los más de 50.980 alumnos que mañana comienzan el curso en La Rioja. No lo harán en Alfaro, por la incidencia de la pandemia lo harán una semana después. Será una vuelta a clase con más profesores, 200 más de refuerzo y con estrictas medidas de seguridad. Los colegios e institutos deberán anotar el nombre y apellido de los alumnos que, sin causa justificada, mañana no acudan a clase. En Aragón, los colegios reabren mañana sus puertas con la llegada de los más pequeños, los de dos y tres años, y en los próximos días, hasta el 16 de septiembre, se incorporarán todos los demás ciclos. Medidas de higiene y seguridad en todos los colegios y, además, 15 equipos coordinarán todas las acciones necesarias en el caso de que se dé una sospecha o un caso de COVID. Si se confirma ese caso de COVID en un aula, se cerrará la clase y todos los niños tendrán que cumplir cuarentena durante 14 días. Facebook ha bloqueado la difusión de los últimos momentos de vida del francés. Alain Koch ha quejado de una enfermedad incurable. Había decidido transmitir su muerte en directo después de dejar la medicación para denunciar que en Francia no existe el derecho a una muerte digna. Alain Koch, de 57 años, volvió a poner de actualidad el debate sobre la eutanasia y el derecho a una muerte digna. Después de 34 años de una enfermedad rara e incurable, de fuertes dolores, y postrado en la cama los dos últimos años, el viernes por la noche anunció que dejaba el tratamiento médico y renunciaba a toda alimentación. El camino hacia la liberación comienza y estoy feliz, decía, a pesar de las dificultades para hablar. Este es un adiós para aquellos a quienes no volveré a ver. Iba a retransmitir sus últimos momentos en Facebook para denunciar la situación que viven los enfermos incurables que quieren morir dignamente. En este estado no puedo vivir. Solo me queda mirar al techo. Y esa no es mi vida. En Francia, la eutanasia es ilegal. Koch pidió al presidente Macron que intercediera a su favor, pero le contestó que su solicitud no está amparada por las leyes actuales. Tras el anuncio, Facebook bloqueó su canal de streaming hasta el 8 de septiembre, aduciendo que sus normas no permiten representar tentativas de suicidio. Koch pide apoyo en su lucha. En el mundo, solo Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia han aprobado la eutanasia. Otros, como Suiza, permiten el suicidio asistido. Carcera de economía de Galicia, Edoestad. De esta manera, los trabajadores de Alcoa y sus familiares han querido mostrar este mediodía su apoyo a la venta de la fábrica. Lo han hecho en Viveiro, en Lugo. Los trabajadores confían en que salga algo en claro de la reunión convocada el próximo miércoles en Madrid entre el Comité de Empresa y Liberty House, la empresa que opta a quedarse con la factoría de aluminio. Los trabajadores de Alcoa siguen manteniendo las esperanzas de salvar sus puestos de trabajo y se han concentrado aquí, en esta plaza de Viveiro, y han repartido cascos para apoyar la venta de la planta de aluminio a la multinacional Liberty House. Una negociación que, según un comunicado de Alcoa, se ha complicado, ya que aseguran que la propuesta de la empresa británica no es razonable. Los representantes de los trabajadores mantendrán por primera vez una reunión con Liberty House este próximo miércoles en Madrid y confían en llegar a un acuerdo. Mantenemos la esperanza, malo. Hay que seguir luchando y a ver si suele. Las cosas llevan tiempo y hay que seguir peleando todos los días hasta que tengamos una solución al problema. Y por décimo domingo consecutivo vuelven los comerciantes del rastro madrileño a salir a la calle. Piden su reapertura al Ayuntamiento de Madrid. Aseguran que la situación de miles de familias es ya insostenible después de más de seis meses sin ingresos. Centenares de personas se han concentrado hoy para pedir la reapertura del famoso mercadillo de la capital, conocido como el rastro, y que hasta la llegada de la pandemia tenía lugar todos los domingos. Es patrimonio cultural del pueblo de Madrid, tal y como reza en su ordenanza, y es obligación de las administraciones cuidar y proteger este patrimonio. Aseguran que es el sustento de más de mil familias que llevan seis meses sin ningún ingreso. Ahí comemos tres familias, mi madre, mi hijo y yo. Necesitamos el puesto para poder comer, poder pagar la factura, la hipoteca, pues todo. Piden una respuesta del Ayuntamiento de Madrid a su última propuesta planteada por expertos de seguridad. Nuestra propuesta es instalar el 50% de los puestos un domingo y el otro 50% el otro domingo para guardar todas las medidas de seguridad y sanitarias. El Ayuntamiento se ha comprometido a estudiarlo y defiende que el rastro reabrirá siempre que cumpla las condiciones sanitarias y de seguridad. La pandemia no da tregua a Latinoamérica. Cuatro países están entre los diez más afectados. Preocupa la aceleración en Argentina, que ha registrado más de 12.000 nuevos positivos en las últimas horas, a pesar de seguir en cuarentena. México es el octavo país con casi 630.000 casos. Sostiene el gobierno que México ha sido víctima de... ...un imperialismo alimentario y una colonización de nuestro paladar. ...una invasión de productos ultraprocesados desde Estados Unidos, una... Coca-colonización. ...a costa de la dieta tradicional mexicana. O sea, somos los mayores consumidores de bebidas azucaradas y comida chatarra, ¿no? Y esto, pues, ha desplazado el consumo de frutas, de verduras, de granos. La adicción al azúcar y las grasas ha provocado una epidemia de obesidad y diabetes que ahora aumenta la gravedad de los enfermos de COVID. Aumenta en 44% en personas que tienen obesidad, en 87% en personas que tienen diabetes y 77% en personas que tienen hipertensión. Oaxaca y Tabasco acaban de prohibir la venta de comida basura a menores y otros estados también lo estudian. A nivel nacional hay propuestas para elevar los impuestos de estos productos o limitar su publicidad. Y a partir del mes de noviembre será obligatorio este etiquetado frontal que advierte del exceso de calorías, azúcares o grasas en los productos e indica también, en algunos casos como este, que no es recomendable para niños. La industria ha llevado a los tribunales la medida. Denuncia la demonización de sus productos y la permisividad que hay con otros igual o menos saludables.